¿Cómo le va Braulio? Aquí ando Omar ¿Sabe lo que me pasó el otro día? Cuénteme a ver Me quedé atorado en un shopping No Sí, porque yo estaba andando en la escalera automática Con un poco de miedo, porque las escaleras automáticas siempre traen temor A usted sí, como los ascensores le dan miedo Claro, y no, ahí se para Se paró ahí en el medio ¿Pero es que? ¿Se cortó la luz? No, se paró la escalera automática Un desperfecto y nos quedamos ahí Éramos como 10 negros, todos parados ahí en el medio ¿Y qué hicieron? Y nada, teníamos que esperar que vengan a ayudarnos Porque vio que ni siquiera hay botón de alarma en la escalera automática No, los ascensores hay, sí Por lo menos No pudieron entrar a cenar Acá nada, estábamos ahí y nos dimos vuelta ¿Y qué hacemos ahora? Pero mucho tiempo estuvieron parados en la escalera Y estuvimos 20 minutos fácil Hasta que ahí se reaccionó Y empezamos a subir de nuevo Y como que nos volvió el alma al cuerpo Ajá ¿Y estabas solo en el shopping usted? No, estaba solo en la gente Ajá La escalera de al lado funcionaba Y los veíamos pasar uno y uno Pero nadie ayudó No No le tiraban una soga Todos lo miraban a uno así con cara lejana Hasta el Manuel pasó por ahí Manuel, no No, nadie, se fue nada Pero el Manuel seguro que fue a comprar un juego de video A él le gustan Sí, bueno, él está con esas cosas Porque usted no Bueno, todos tenemos nuestros gustos personales Entonces, bueno Terminaba de subirlo Y ahí me vino la mente ¿Qué pasa si a uno se le atora el pie en la escalera automática? Bueno, a mí me pasó Cuando sube A mí me pasó Es terrible Me pasó Me pasó Pero tuve suerte Porque era verano Y andaba en OJ Ah, bueno Entonces No sé Estaba distraído Se ve que pasó una señorita Del otro lado Yo la miré Y no levanté el pie ¿No? Y de ahí Me trabó Pero los dos pies me trabó Oh, eso jodido Quedé como esos monigotes Vio que Usted le pega Y nunca se cae Claro Y me quedé Y digo Va y ve Y digo Pero habían parado la escalera Este Justo al tiempo Porque si no O sea Si a uno lo engancha al pie Y te chupa Te va para adentro No, no Seguro La escalera estuvo parada Y hacía un grito El motor Y yo lo grito limpio La Sojota La Sojota Porque era nueva la Sojota Me imagino ¿Los compré en un todo por dos pesos? Sí El que estaba en planta baja Ese Y entonces Bueno Y vinieron los bomberos Y gracias a Dios Que tenía la Sojota Porque tiraron de la OJ Y me pudieron sacar los pies Pero la Sojota las perdió No Estaba las perdió Sí Una me la chupó Directamente Sí, sí Menos mal que sacaron el pie A tiempo Este Sí Si no se imagina Usted estaría todavía Estorado en los engranes De las escaleras Lo que sí sabe La manicura que tenía Los pies Otra que un podólogo Quedaron las uñas Pero Hasta el Juanete Le cortó Hermoso Tengo los pies Y es más Me decían Y va la pileta Y me decían Que lindos pies Que tenés ¿A dónde va? Decime ¿Cuál es el podólogo? Ah Secreto de familia Así que cada Si usted quiere tener lindos pies Póngase ojote Y va a ser yo Póngase ojote Póngase ojote